¿Qué es el Partido Socialista? Una obsesión por parte del Partido Socialista, empeñados en no entender lo que han dicho las urnas y empeñados en no entender que la unidad de España se defiende entendiendo la plurinacionalidad. En ese sentido, creo que ya está bien de teatros y que si efectivamente van a terminar permitiendo que el señor Mariano Rajoy gobierne, que se lo digan abiertamente a los españoles de una vez. Y si lo que van a hacer es cambiar de candidato porque quieren que haya unas nuevas elecciones en las que poder concurrir con un candidato respecto al que entiendan que puede obtener mejores resultados, que lo digan de una vez. Desde luego no veo al Partido Socialista con ninguna voluntad de hablar de los problemas de los ciudadanos españoles y no les veo con la altura histórica necesaria para afrontar el momento que estamos viviendo.